Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a su zona saludable. Yo soy la doctora Elvia Jiménez. Tome nota del tema porque está muy interesante. ¿Buenos propósitos? Sí, pero ¿por qué no se cumplen? Y bueno, pues para esto ya tenemos a nuestra invitada esta mañana, a quien saludo con muchísimo gusto a la licenciada en psicología, Alexandra Valadez, que ella cuenta con una maestría en psicología del deporte. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy contenta por estar con ustedes. Un saludo a todos tus radioescuchas. Y pues bueno, el tema que ahora nos toca es hablar, sobre todo por las vísperas, de los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Que generalmente pues nos hacemos con todas las ganas del mundo y luego al finalizar el año pues nos damos cuenta de que estas no siempre se cumplen. Claro, por ahí hace mucho leí que entre los propósitos para Año Nuevo, en los primeros lugares está lo que tiene que ver con la salud, que para mí es importantísimo, digamos, el ejercicio, el cual tú manejas bien, y también el ahorrar. Casi podríamos decir que estos dos van a la cabeza. Y bueno, a mí más bien me interesa hablar de lo que tiene que ver con el ejercicio. ¿Por qué? Porque hay mucha obesidad hoy en día, porque hay mucho sobrepeso, porque hay muchos problemas de salud. Claro que sí, incluso tendría que ser un objetivo permanente en la vida de las personas, no tanto bajar de peso, pero sí tener un estado de salud. Yo diría que el bajar de peso o el hacer ejercicio o el comer saludablemente es el propósito estrella de todos los años. Pero bueno, ahora habría que preguntarnos, ¿por qué ese es el propósito estrella? No lo tenemos que hacer cada año, porque entonces si lo hacemos cada año es porque años anteriores no se ha cumplido. Exactamente, o sea, esa es la pregunta. ¿Por qué? Si puedes empezar un propósito, digamos, voy a pagar toda la mensualidad del gym, ahorita que tengo el aguinaldo, para en enero empezar a hacer, no sé, cualquier ejercicio que a ustedes se les ocurra, a lo mejor correr, caminar, hacer pesas, etcétera. ¿Por qué si empiezo también normalmente en febrero ya le bajé y en marzo ya se me olvidó que tenía que ir al gym? Sobre todo tiene que ver porque los objetivos de la manera en la que solemos plantearlos no son los adecuados, entonces por eso terminamos abandonando incluso muchas veces antes de haber empezado. Entonces, en ese sentido, lo primero, ahora que estamos así con la lista en mano, ¿no?, para apuntar nuestros propósitos de año nuevo, antes que apuntarlos habría que reflexionar cuáles fueron nuestros propósitos de este año, cuáles se cumplieron, cuáles no se cumplieron y por qué no se cumplieron. Porque bien dicen que la locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes. Entonces, si después de muchos años te has planteado los mismos objetivos, bueno, espera, alto, primero analiza, ¿qué has estado haciendo que no te ha llevado a conseguirlos? Eso sería como lo primero. Una vez que tienes, le dices, no, pues sí, es que la verdad es que me puse, generalmente la gente se pone objetivos muy altos, muy inalcanzables, entonces ahí es el primer problema, ¿no? Entonces, si te vas a plantear un objetivo, que este sea alcanzable, que sea realista sobre todo. Sí, claro, y bueno, también decirlo, hay que trabajar por lo que tú te propones, porque bueno, normalmente la gente se va mucho con lo que tiene que ver la publicidad. Hay un producto que te asegura que te va a bajar hasta 10 kilos en un mes, lo cual es contraproducente. Las mil maravillas. Las mil maravillas o unos tenis y dices tú, oye, es que con estos tenis nada más camino 10 minutos y ya es suficiente. Entonces, también esto es parte de no creernos todo lo que la publicidad nos dice, sino trabajar en ello. Tú, ¿cómo empezarías, digamos, tú eres una persona a lo mejor con sobrepeso? Bueno, te diste cuenta que si te hace falta hacer ejercicio, ¿cómo empezarías? ¿Cuáles serían tus metas para que, como tú mencionas, sean alcanzables? Mira, lo primero sería preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué quiero bajar de peso? ¿Para verme bien? ¿Para sentirme mejor? ¿Para que las personas me tengan cierta consideración? ¿Para qué? Porque en el para qué está la pérdida. Es decir, si yo no consigo mi objetivo o si no cumplo mi objetivo, entonces sí tengo algo que perder. Por ejemplo, si digo, no, ¿para qué quiero bajar de peso? No, pues quiero bajar de peso por salud. Ah, ok. Entonces, si no hago ejercicio de forma regular, si no cuido mi alimentación, entonces si no hago todo eso, voy a perder algo. ¿Y qué va a ser ese algo? Bueno, pues la salud. Eso estoy sacrificando a la salud. Entonces, esto es muy importante. También es muy importante a la hora de preguntarnos ¿para qué quiero conseguir algo? Si es para mí o es para los demás. Porque si es para los demás, entonces estamos un poco perdidos porque no podemos controlar lo que los demás quieren o lo que los demás van a pensar. Es decir, si yo digo, sí, quiero bajar de peso. ¿Para qué quiero bajar de peso? Para verme bien. ¿Para qué quieres verte bien? No, pues para que los demás me quieran, ¿no? Porque generalmente también es un pensamiento medio distorsionado que solemos tener. El que los demás te quieran, te respeten, no necesariamente depende de lo que tú haces. Entonces, es un objetivo irreal, irreal simplemente, que no puedes alcanzar porque simplemente no depende de ti. Entonces, partir de ahí. ¿Para qué quieres conseguir las cosas? Y entonces, una vez que tengas un para qué que sea auténtico y que solo dependa de ti, entonces sí, hacer una serie de pautas para plantear un objetivo que sea realista y que sea alcanzable. Claro, esto es importante, bueno, puedo acordarme de algún ejemplo de alguna chica que vive en una familia en donde los papás dicen, ya no comas tanto, mira nada más cómo te estás poniendo, ve nomás, no te das cuenta que ya no te queda la ropa. Entonces, es como un tipo bullying familiar. En donde, sí, digo, porque la familia hace bullying, digo, no podemos negarlo, no nos damos cuenta. Que es un tipo de agresión en donde a una chica que a lo mejor sí tiene sus kilitos de más, ay, vas a tomar refresco, pues que no estás viendo cómo estás, no puedes ni caminar. Y si hay, y si tiene más hermanos que también, entonces dice, no, pues es que yo quiero bajar de peso para que ya no me estén diciendo. Para que ya no me estén diciendo nada. Entonces, ahí en este sentido no sería como un argumento válido y no lo va a lograr. Pues probablemente no lo va a lograr porque no tiene algo realmente auténtico que la mueva, que es una motivación intrínseca que se le llama, que a pesar de las adversidades diga, no, yo quiero conseguir esto porque a mí me va a servir, porque yo lo quiero hacer, porque finalmente yo puedo dejar de consumir refrescos, suponiendo que estoy en esta familia, puedo hacer todo lo que mi familia quiere, pero no, al final no me garantiza que realmente no me dejen de molestar, por decir eso. Si no es por una cosa, va a ser por otra. Entonces, ahí que gano en realidad, pues realmente no estoy ganando nada. Entonces, es importante que me fije objetivos que tengan que ver conmigo y que yo sí pueda realizar. Bien, bueno, pues con esto nos vamos a hacer una pausa comercial. Me gustaría muchísimo que usted que nos esté escuchando, ya sea a través de www.zona3, nos compartiera, nos compartiera cuáles son sus propósitos que se hizo este año. Es un buen análisis el que tú mencionas, Alexandra, y que no se cumplieron. Y si ustedes pueden determinar por qué, por qué abortaron este buen propósito, que de entrada era, pues, muy saludable. Así que los invito a comunicarse también a través del 3122-4200, 3122-4266, nuestro WhatsApp 3318-807641. Vamos a la pausa y regresamos a su zona saludable. Bien, ya estamos de regreso. Estamos platicando acerca de todos aquellos propósitos que son excelentes para que usted tenga mejor calidad de vida y que finalmente terminan por cumplirse o solamente parcialmente o de plano, como nos comentaba la licenciada Alexandra Valadez, ni siquiera, nada más se quedan en el papel y, bueno, pues, de ahí no vas a bajar de peso ni vas a evitar la diapositiva. Y cinco años. Y cinco años. Digo, hay buena intención, la cosa es por qué. Entonces, a mí me gustaría que, bueno, ya nos comentaste que sí tiene que haber una motivación, que sí te tienes que poner un por qué, por qué lo vas a hacer y de esto va a depender el éxito o el fracaso de tus propósitos. Entonces, ¿cuáles serían las pautas para que esto se realice, para que tus objetivos lleguen a buen término? Que tú, al final de año, en estas fechas digas, lo cumplí, me siento mejor. Lo logré. Lo logré, tanto física como psicológicamente. Ok. Pues, mira, hay un método que se conoce como SMART, lo iremos explicando un poquito, que tiene que ver con la forma en la que nos planteamos objetivos. Es decir, estos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y, sobre todo, alcanzados en un cierto tiempo. Los propósitos de año, muchas veces, de año nuevo por lo menos, muchas veces no funcionan porque no los estamos revisando constantemente. Los objetivos son necesarios graduarlos y regularlos. Yo no me puedo plantear un objetivo muy, muy alto y no estar revisando los avances que voy teniendo a lo largo del tiempo. Eso por una parte. Por otra parte, también, un error en el que suelen caer las personas es poner los objetivos en negativo. Es decir, por ejemplo, no fumar. Entonces, hay un problema ahí. ¿Por qué? Porque estoy concentrado en lo que no quiero hacer y no me concentro en lo que sí tengo que hacer. Y es como, les pregunto a tus radioescuchas, ¿no? Si yo en este momento les digo, por nada del mundo vayan a pensar en un elefante rosa con una manzana en la trompa, entonces, si les pregunto, ¿qué pensaron? Me van a decir, pensé en un elefante rosa con una manzana en la trompa. Claro. Entonces, poner los objetivos en negativo no funciona. Entonces, tú tendrías que poner los objetivos en positivo y, sobre todo, concentrarte en aquellas acciones que tienes que realizar para alcanzarlos. Ahora, por ejemplo, bajar de peso. A ver, perdón, que te interrumpa. O sea, este, ok, yo fumo mucho y quiero dejar de fumar, ¿cómo no ponerlo en negativo? O sea, ¿cómo transformarlo en positivo? Tengo que analizar qué me lleva a fumar para empezar. Bueno, si lo que me lleva a fumar es la ansiedad, bueno, entonces, en vez de pensar, no fumar, tengo que pensar, me voy a relajar a través de otras acciones. Es decir, voy a buscar o voy a encontrar actividades para que les están lanzando la mirada a alguien que le está cayendo las piedras. Sí, lo que pasa es que tenemos un ayudante de producción que fuma y está muy chico y, bueno, este. Bueno, hay que regañar. Hay que regañar. Entonces, le está cayendo los 20. No, y es importante porque muchas veces sí nos planteamos el objetivo y eso también es algo que quería decir. O sea, ahí entra el para qué. Entonces, en esto mismo también es, ¿para qué estoy fumando? ¿Estoy fumando para qué? Generalmente, hay un proceso de ansiedad por debajo que hay que modificar. Entonces, no se trata solamente de dejar de fumar, sino se trata de resolver lo que me lleva a fumar, porque eso es un, digamos, una reacción secundaria a algo que me está afectando. No sé si me explico en ese sentido. Entonces, eso sería lo primerito. Poner los objetivos en positivo y concentrarme en lo que sí debo de hacer. Por ejemplo, en el objetivo que solemos ponernos, bajar de peso. Muy bien, perfecto. ¿Para qué quieres bajar de peso? No, por salud. Perfecto. O sea, te lo aplaudo. Ahora, ¿qué tienes que hacer para llegar a eso? Porque bajar de peso, por el simple hecho de pensarlo, no me va a hacer bajar de peso. Entonces, tenga. No, incluso te haces todo un programa de ejercicios para el día siguiente, o sea, el día primero, pero resulta que te desvelaste y dices, bueno, para el 2. Y ya, ¿qué pasa el 2? Bueno, el lunes, y entonces nos pasamos todas las semanas del año empezando el lunes la dieta y el ejercicio y rompiéndolo el día martes. Entonces, en ese sentido, también es importante ponernos objetivos. A lo mejor conviene ponerlos chiquitos, pero alcanzables. Es decir, bajar de peso, muy bien, ¿qué tienes que hacer para bajar de peso? ¿Y cuánto quieres bajar, por ejemplo, en una semana? Porque no es lo mismo decir, quiero bajar 20 kilos, a decir, bueno, 20 kilos es irreal, porque no vas, no es, así como no subiste de peso de un día para otro, no vas a bajarlo de un día para otro. Un objetivo realista sería, esta semana quiero bajar un kilo. Exactamente, que esto es lo recomendable médicamente hablando. Exactamente. Porque si no, vas a tener repercusiones muy serias. Cualquier dieta que te diga que en una semana vas a bajar 10 kilos, vas a alterar tu metabolismo y resulta contraproducente. Es dañino para la ciudad, hay que decirlo. Exactamente, y en ese sentido, pues me gustaría hacer dos recomendaciones. La primera de ellas, ponerme objetivos pequeños, acciones que de hacer para, por ejemplo, bajar un kilo. Es decir, bueno, pues por lo menos tres veces a la semana, una hora iré a caminar, una hora cada día. Y la otra, bueno, pues también, ¿cómo te diré? Pues eso nada más. O sea, tiene que ser muy realista de lo que puedo y lo que no puedo hacer. Ah, ya me acordé. Es, por ejemplo, muchas veces las personas se concentran mucho en el peso, pero hay que considerar que el peso global, general, hay un porcentaje de grasa, hay un porcentaje de músculo. Entonces, muchas veces el peso por sí solo no es un buen indicador. Entonces, las personas se concentran mucho en el peso total cuando lo que tienen que pensar es más bien el porcentaje de grasa que tienen. Porque entonces, sí, esto ya es mucho más saludable. Porque la idea es que las personas, si quieren tener, por ejemplo, un cuerpo atlético, bajen en grasa, pero suban en músculo. Sí. Entonces, esta consideración también es importante, que los radioescuchas no se fijen solamente en el peso total. También hay que ver qué de ese peso es de grasa. El índice de grasa. Exacto, el índice de masa corporal, por ejemplo, o el porcentaje de grasa, es decir, que de mi peso completo, porque una persona muy delgada puede tener altos porcentajes de grasa. Esto es importante, sí, porque pensaría yo que porque estoy en mi peso ideal, que me ponen un peso ideal las maquinitas, es que estoy en mi peso ideal. A lo mejor mi peso ideal es 60 kilos, pero de esos 60 kilos sí hay grasa en la cual debo de trabajar. Exactamente. Entonces, no, pues yo la recomendación que también hago es que acudan con un nutriólogo, con un especialista que les pueda realizar la aplicometida, que eso es lo que saca los porcentajes de grasa y que se concentren en bajar porcentajes de grasa más que en bajar kilos. Porque luego llega un momento en que también la gente dice, no, es que ya me estanqué porque está haciendo ejercicio, pero ya no baja más de peso. Y espérate, no es que te hayas estancado, lo que pasa es que ya bajaste grasa y ahora estás trabajando sobre el músculo y el músculo es más pesado. Y esto, perdón que te interrumpa, puede ser frustrante y eso puede hacer que tu propósito digas, pues, ¿para qué? Sí, para que sigo, sí, de todas maneras, o sea, no estoy alcanzando el objetivo que quiero, ¿no? Entonces, pues, por ahí hay que empezar, ¿no? Enmarcarnos objetivos realistas, es decir, y pequeños, pero alcanzables. Para también no frustrarnos, porque muchas veces nos ponemos objetivos muy altos que no podemos alcanzar en cierto tiempo y nos frustramos. O lo contrario, nos ponemos objetivos muy pequeñitos y nuestras habilidades son muy grandes, entonces, ¿qué pasa? Pues nos aburrimos. Entonces, sí hay que poner objetivos altos, pero que sean realistas y que sean alcanzables. Claro, y fíjate que se habla mucho de una alimentación saludable, pero se habla poco acerca de que hay que tener un binomio, que es el ejercicio y la alimentación. La alimentación por sí sola sí te puede ayudar, pero te ayudaría más si haces ejercicio. Hoy en día todos los especialistas te dicen que la piedra angular, para que tú estés de la mejor manera posible, es el ejercicio. Ahora aquí tendríamos que hacer, como tú dices, una evaluación de en qué momento de mi vida estoy, si tengo sobrepeso, sí, ¿por qué? Pero también, ¿qué edades? Porque no es lo mismo una edad, no sé, un joven que tenga obesidad o un niño que tenga obesidad, las metas deberían de ser diferentes. Claro, las metas siempre tienen que adaptarse a la persona. Igual lo mismo sucede cuando seleccionamos un gimnasio, tener cuidado de que el plan de entrenamiento que nos pongan esté individualizado, porque entonces, ¿qué pasa? Pues como, que esa es otra parte importante de los objetivos, que tienen que ser graduales. Yo no puedo iniciar el año nuevo diciendo, voy a ir todos los días de la semana al gimnasio, dos horas, cuando ni siquiera había ido una. Entonces, es importante en ese sentido, pues también estar revisando constantemente los objetivos y que estos se vayan modificando también según yo vaya adquiriendo ciertas habilidades. Entonces, tiene toda la razón, no es lo mismo un niño a un adulto, a un adulto mayor. Entonces, hay que individualizar también esos objetivos. Bien, pues vamos a hacer una pausa comercial. Esto es importante, ahorita mencionaste, pues este tema de los gimnasios, en donde te quieres comer el mundo, en donde incluso se ha visto que te puedes producir lesiones si no haces, si no calientas, si no haces determinados ejercicios o si no sabes usar las pesas. Por eso es importante y lo hemos hablado aquí también con otros especialistas. Tú estás en tu derecho de que si tú vas a un gimnasio, ver el que te va a orientar, que tenga realmente la certificación. Así es. No es alguien que de repente, pues como sea, tengo aquí unas hojitas, como tiene algunos nutriólogos, que sí, que dicen. Como receta. Como receta. Ah, pues mira, necesitas una dieta de 3,000 calorías. Aquí está. Y no se ponen a pensar qué alimento le gusta a la gente, qué alimentos son accesibles para ella. Bueno, son muchos puntos. Incluso su propia actividad, ¿no? ¿Qué hacen en el trabajo? Exactamente. ¿Cuánto tiempo tiene para realizar actividad? O sea, todo eso hay que ajustarlo a la persona. Así que antes de que vayan a pagar su anualidad y si nunca han ido al gimnasio, bueno, pues escúchenos un poquito y ya les daremos otra recomendación. Bien, pues vamos a hacer una pausa. Teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Le recuerdo el WhatsApp 3318-8076-41. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, ya estamos de regreso en su zona saludable, tocando este tema tan importante que son los propósitos que nos hacemos año con año, pero que finalmente pocos serán los que realmente los cumplen. Teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Nuestro WhatsApp 3318-8076-41. Enviemos un saludo a una persona que nos manda, por cierto, este felicitar y que dice que estamos muy bien. Muchas gracias por todos sus comentarios a Ramón Vallejo por estarnos escuchando y ya tenemos otro otro radio escucha que también nos manda a decir buenos días y este también que nos esté escuchando. No dices un nombre por ahí, pero es importante saber que en estas épocas navideñas, digo, estamos hablando de propósitos para año nuevo, pero hay que insistir que esta época de posadas en donde viene la cena navideña, si puede ser de cierto riesgo para nuestra salud por el aumento de peso, por las grasas que se ingieren, por el alcohol que se ingiere. ¿Cuánto podríamos subir de peso en esta navidad? Pues, de hecho, recientemente se hizo un estudio y la Gaceta Universitaria, no sé si está bien decirlo, pero... Sí, 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 bueno. Bueno, sacó un artículo que decía precisamente que se puede llegar a subir hasta un kilo por día en estas épocas. Entonces, sí es importante no dejar las cuestiones de salud hasta después, ¿no? Sino estarlo haciendo todos los días de, pues, del año. Ya, desde ahorita ya. Desde ahorita incluso, pues, es una muy buena oportunidad porque muchas veces la gente, bueno, la mayoría de las personas están de vacaciones, pues, es una buena oportunidad para comenzar y encarrilarte para cuando empieces ahora sí a laborar, pues, ya tengas más o menos un horario establecido para hacer ejercicio, ya tengas tus indumentarias, ya sepas qué ejercicio te gusta porque eso es importante. A veces las personas se anotan al gimnasio porque creen que, pues, porque es la norma o porque es lo normal o porque es lo que la sociedad de repente te va marcando, pero no necesariamente tiene que ser así. A lo mejor tú disfrutas del baile, pues, en vez de meterte a un gimnasio por un año, pues, métete a clases de baile, a clases de salón, o sea, algo que te guste. Aquí, perdón que te interrumpa, fíjate que has tocado un punto muy importante. Las clases de baile no nada más te permiten tener movimiento y mover todas tus articulaciones, sino también te permiten un goce, te permiten una alegría porque escuchas la música psicológicamente. ¿Cuáles serían las ventajas de elegir esta disciplina? Pues, más que psicológicamente, todos los deportes en el aspecto mental te aportan algo, te da mayor autoconfianza, mejora tu autoconcepto, tomas mejores decisiones, reduces el estrés, hay más, en lo físico, bueno, también se han visto bastantes beneficios, pero independientemente de los beneficios que un deporte en específico te dé, es más importante que hagas lo que tú quieras hacer, o sea, lo que a ti te guste. Hay mucha gente que, por ejemplo, no le gusta bailar, no significa que el baile no tenga beneficios porque los tiene, pero a lo mejor para una persona en específico, pues, por ahí no va la cosa, a lo mejor a esa persona lo que le gusta es correr, entonces que se vaya a correr. Claro, o nadar. O a nadar, o sea, también, por eso es importante conocernos a nosotros mismos y identificar qué es lo que nos gusta, y ahora sí que irnos un poquito contra la corriente, de decir, bueno, la sociedad marca que hay que ir al gimnasio, bueno. Ni levantar pesas o X. Ah, bueno, mejor a mí no me gusta, entonces, bueno, pues, haz algo que te guste y que te produzca un beneficio a tu salud. Bien, a ver, habrá radioescuchas que nos estén escuchando en este momento, que sean personas con cierta limitación física, no vamos a poner edad porque tiene limitación física por algún accidente un joven, como lo puede tener un adulto o un adulto mayor. ¿Qué tipo de ejercicios se podrían hacer en casa, paulatinamente, para empezar a moverse? Porque hoy en día sabemos que, pues, un número importante de la población está sedentaria y ahora estas tablets que no ayudan mucho en los niños, en donde no se mueven, en donde todos los juegos, la mayoría de los juegos es estar sentado. ¿Cómo podríamos romper este esquema? ¿Cómo podríamos hacer ejercicio? Pues, mira, ahora que me lo platicas, me recuerdas a una carrera a la que fui hace poquito, pues, es una de esas carreras populares, pero, bueno, finalmente a veces esas carreras recaudan los fondos para alguna asociación. ¿Asociación o algo? Una asociación. La carrera decía, como parte de su eslogan, correr por los que no pueden. Sin embargo, en la carrera, pues, veías que había personas en silla de ruedas, pues, que hacían la lucha. Entonces, a mí me llevó a reflexionar un poquito en la idea de que a veces los que no quieren, no necesariamente es porque tienen una discapacidad, sino porque simplemente no se quieran levantar. Entonces, desde esa perspectiva, me llevó a reflexionar que a veces los que tienen discapacidad son aquellos que se la pasan en el sofá y que no mueven un músculo por levantarse. O sea, no hacen nada. Exacto. O los que pasan mucho tiempo en la oficina o que buscan muchos pretextos para no hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, bueno, pues, sí es importante que independientemente si tienes una discapacidad real o no, en el sentido físico, bueno, pues, cualquier persona puede hacer actividad física. Aquí lo importante, si estás en casa, no te puedes mover mucho, bueno, puedes empezar poco a poco, a lo mejor con pelotas para hacer ejercicio que vas presionando, a lo mejor, este, dejando el coche un poco más lejos. O sea, siempre hay algo que se puede hacer, aun cuando tienes alguna discapacidad. Sí es importante consultar al médico y preguntarle hasta cuánto puedes hacer, porque tampoco la idea es cómo perjudicar la salud, pero sí adaptarse a lo que tú puedes hacer. Y siempre hay algo que se puede hacer. A lo mejor tengo problemas en las articulaciones, bueno, pues, me voy a nadar. O sea, siempre hay que, hay alguna opción y hay que buscar. Sí, definitivamente. Y también podemos aprender muchísimo de otras personas. Yo puedo compartir un hecho que nos platicaba un amigo que tiene obesidad franca. Él se da cuenta de esto, porque muchas veces ni siquiera te das cuenta, porque dices, pues, sí, estoy un poquito pasado de peso, cuando ya la obesidad es franca. Y entonces, primero él se dio cuenta de que ya no era divertido, y lo digo en sus palabras, dice, es que yo me di cuenta que ya no era divertido ser gordo. ¿Por qué? Porque yo no puedo elegir la ropa que yo quiero. Porque para subir una cuesta me cuesta, o sea, perdón por la... Sí, exactamente. O sea, conlleva un gran esfuerzo físico, porque estoy prácticamente jadeando cuando camino una cuadra, porque dice, y yo sé que me gusta comer, pero entonces yo ya me di cuenta, y entonces se mete a un gimnasio, pero también se da cuenta, fíjate, o sea, como la reflexión que nos sirve a todos, es que veía puro cuerpo esbelto, y entonces él se le hacía como que su meta era inalcanzable, hablando de las metas inalcanzables, y se va a un gimnasio en donde parece ser que hay gente que tiene sobrepeso, y que para él fue como, pues, más alentador, digamos. Que en ese sentido también hay que tener cuidado, porque muchas veces la sociedad, o bueno, nuestro grupo social cercano, a veces nos limita a conseguir ciertos objetivos. Vuelvo al ejemplo, ¿no? A lo mejor yo quiero dejar de fumar, pero me doy cuenta de que todo mi círculo social fuma. A lo mejor yo quiero bajar de peso, pero me doy cuenta de que encuentro un sentido de pertenencia con otras personas que comparten mi obesidad, y en el momento en que yo disminuyo un poco, viene cierto rechazo de ellos. Entonces, esa parte social también es muy importante cuidarla, y también es muy importante hacernos de amigos o de círculos cercanos que vayan acorde a nuestros propósitos y a los hábitos que queremos para nosotros. Excelente comentario. Vamos a hacer una pausa comercial. Nos quedamos con esto. Teléfonos en cabina 3192-4200-3122-4266. Nuestro WhatsApp 3318-8076-41. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, ya estamos de regreso a su zona saludable. Estos propósitos que deberíamos de empezar hoy realmente, no dejarlos hasta el primero de enero por toda esta carga de carbohidratos que tenemos durante estas épocas. Estamos platicando con la licenciada en psicología Alexa Valadez. Ella tiene una maestría en psicología del deporte. ¿En dónde nos podemos asesorar, Alexa, si necesitamos información? Bueno, te pueden consultar en nuestra página de Facebook. Ahí nos pueden mandar un mensajito y con todo gusto les respondemos cualquiera de sus dudas. Es Óptimo Psicología del Deporte. Bien, tenemos un comentario. Dice, hola, buenos días. Quería felicitarlos por el programa de hoy. Es muy útil para estas fechas. Un fuerte saludo a la doctora. Bueno, gracias y a la invitada Alexandra de parte de ROX. Y bueno, pues ahí están los comentarios. Tenemos poco tiempo. Me gustaría optimizar el tiempo para que nos diera sugerencias, sugerencias tan importantes para que tengamos mejor salud. Yo muchas veces les comento, lamentablemente, nos estamos acostumbrando a tener una pésima calidad de vida. Debido al estrés, debido a la mala alimentación, debido a estas comidas rápidas, ¿cómo podemos romper todos estos malos hábitos? Pues lo primero sí es haciendo como un análisis muy profundo de nuestra vida y de qué es lo que queremos y por qué lo queremos. Ahora, no se trata de sufrirlo. Al contrario, se trata de disfrutarlo y de entender que esto finalmente es un beneficio a nuestra salud a largo plazo. Porque a veces nos concentramos tanto en que queremos recompensas inmediatas que al no obtenerlas, bueno, ahí vamos por productos mágicos que de repente tampoco nos funcionan, ¿no? En ese sentido y sobre todo por estas fechas, pues lo importante es no esperarnos para empezar. Es empezar el día de hoy y ser constantes en ello. No importa y no pasa nada si nos planteamos objetivos muy pequeñitos, pero que nos dé la satisfacción de irlos consiguiendo. Igual no se trata de no disfrutar de la cena de Navidad. Al contrario, es un momento para disfrutar. Se trata de comer de todo, pero comer con cierta medida y empezar, ¿por qué no? Ahora que tienes un poco más de tiempo, que estás de vacaciones, bueno, pues empieza por caminar y empieza como a acostumbrarte a otro estilo de vida. Para que entres ahora sí que año nuevo, pues ya con todos los propósitos mucho más realistas de lo que han sido, por ejemplo, otros años. Claro, y aquí en este sentido, ¿qué tan común es el autosabotaje? Que uno mismo se hace cuando quieres iniciar algún programa de ejercicio, cuando quieres cambiar por una dieta saludable, cuando tú sabes que ingieres mucho refresco o alcohol y que no lo haces. En este sentido, hay que concientizar que también lo que hacemos tiene una ganancia secundaria. La ganancia secundaria, por ejemplo, pues es que no me esfuerzo, no gasto en gimnasio, pues sigo saliendo con mis amigos. Entonces, aún cuando puede ser algo que aparentemente nos hace daño, bueno, pues también es verdad que obtenemos otras cosas a cambio. Entonces, es importante hacernos conscientes de ello, analizarlo a profundidad y decir, bueno, sí es verdad que es más cómodo estar en el sofá con una cervecita al lado y con unas papitas o con una pizza viendo la NFL o el fútbol o cualquier cosa. Pues sí, es verdad que así es. Pero también hay que ser conscientes de que esto a corto plazo es muy cómodo, pero a largo plazo nos puede ocasionar pues también una merma en la salud y también una merma en el bolsillo porque la salud es cara, o sea, más bien la carencia. Más bien la carencia de salud es cara y es muy cara. Entonces, muchas veces las personas por ahorrarse unos cuantos pesos ahorita del gimnasio o de una alimentación más sana, pues sí, ahorita te lo ahorras, pero al rato eso va a generar ciertos intereses en tu bolsillo, la verdad, porque los medicamentos y lo que tienes que hacer para conservar un poco de esa salud que ahora puedes tener de forma prácticamente es para ti solito y gratis, bueno, pues se me ha mermado, ¿no? Entonces sí es importante hacer consciente esta parte, no esperarse para empezar, plantearse objetivos que sean realistas, que sean graduales y estarlos revisando de manera constante. Bien, ¿qué tanto funcionan? Hay algunas aplicaciones en las tablets o en los celulares que incluso te van incitando a que hagas ejercicio, digamos, cuántos pasos caminaste, cuánta agua tomaste. ¿Funcionan este tipo de aditamentos, digamos, estas aplicaciones? Son aplicaciones muy interesantes, sobre todo si a la persona le gusta la tecnología, te va planteando objetivos y ahí es importante que los objetivos los vas observando, los vas midiendo, entonces suelen ser aplicaciones que bien utilizadas funcionan bastante bien, porque entonces dice, tu objetivo fueron tantos pasos, bueno, ¿qué te parece si ahora lo aumentas? También hay una serie de recomendaciones, por ejemplo, hay incluso aplicaciones que te dicen, oye, ya estuviste mucho tiempo sentado, párate un poquito. ¡Qué maravilla! Sí, muévete, aunque sea en tu oficina, pues en tu oficina puedes estirarte, puedes estirar los pies, puedes salir por un café o puedes salir por algo, o sea, algo que te mueva un poquito. Incluso se ha demostrado que las personas que hacen eso en un lapso regular de una hora aproximadamente, tienen un mayor aumento de la productividad y se sienten más contentos en su área de trabajo. Entonces, en ese sentido, pues también es algo que vale la pena rescatar. Sí, sobre todo, como tú dices, si a ti te gusta la tecnología, esta es una forma de aplicarla en tu salud y que te puede dar beneficios, por el solo hecho de que te recuerde, oye, llevas dos horas sentado. Así, párate un poquito. Sí, así, párate, muévete, o sea, aquí de lo que se trata es de que te muevas, que te des cuenta de que llevas mucho tiempo sin mover un músculo. Sí, de hecho, cuando tú te subes a un avión en viajes largos. Sí, pasas mucho tiempo sentado, lo mismo pasa, o sea, las personas pasamos mucho tiempo sentados, ahora también con lo del tráfico de Guadalajara, pues ustedes sabrán, es una locura, ¿no? Entonces, es importante no olvidar esta parte y hacer todo lo que esté en nuestras manos para, pues, relajarnos un poquito, que el ejercicio también nos ayuda mucho para eso y, pues, ver ya más por nuestra salud. Bien, antes de despedirnos, Alexandra, ¿qué tan conveniente puede ser que tú, ya una vez elaborada tu lista de propósitos, analizada, una lista conveniente, la pegues en diferentes partes para estarte recordando? Puede ser en el refrigerador, puede ser, no sé, en las partes que, en el baño. ¿Sí te funciona o no es recomendable? Sí, porque finalmente es un recordatorio. Lo que pasa a veces es que nos hacemos la lista al principio del año y al final nos acordamos de lo que queríamos hacer y decimos, bueno, para el próximo año, entonces sí. Sí. Entonces, en ese sentido, bueno, pues, mejor tenerlo a la vista, pero sobre todo ser flexible, es estarlo revisando constantemente y ser muy crítico, tener una autocrítica de, bueno, qué sí estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo tan bien y a lo mejor si vemos que no estamos alcanzando el objetivo, bueno, pues, no pasa nada, le bajamos un poquito, pero seguimos trabajando en ello. Exactamente, tienes que seguir trabajando en esto. Muchísimas gracias a la licenciada Alexandra, Alexa, Alexa Valadez, Alexa Valadez, por esta plática tan rica, por esta plática que espero que se haya sido de utilidad para todos los radioescuchas, porque a todos nos cae el 20, definitivamente, porque no tenemos una guía para hacer nuestros propósitos. Claro, y bueno, y también consultar especialistas, ¿no?, que para eso se han preparado y tener también la humildad de reconocer cuando a veces no podemos solos, bueno, pues, siempre está alguien dispuesto a ayudarnos. Bien, y bueno, pues, hablando de propósitos, Oscar Wilde tiene una frase, este escritor maravilloso que dice, la fatalidad de los buenos propósitos es que siempre llegan tarde. ¿Qué opina usted de eso? Hola, doctora Elvia Jiménez, que tenga usted un estupendo día. ¡Gracias!